Amigas y amigos, saludos a Leo Vincent, mi cuñado querido, que está mirando la transmisión allá en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Bueno, tenemos que comenzar con el tema que está en boga obligatoriamente, y es los casos de corrupción. Hay un principal imputado que es Alexis Medina, hermano del ex jefe de Estado, Danilo Medina Sánchez, amigas y amigos, Danilo Medina Sánchez. Él ha sido sindicado como el principal activo de la operación Pulpo, así el Ministerio Público ha denominado esta operación. Pero hay un punto, hay un punto que es el que más me llama la atención, y es que la Fiscalía cree que hay una cabeza operativa por encima de Alexis Medina. En esta primera acción del Ministerio Público hay 10 imputados, pero el Ministerio Público entiende que hay otra persona por encima de Alexis Medina. ¿Y qué otra persona puede haber por encima de Alexis Medina que no sea su hermano el expresidente Danilo Medina? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, tenemos nosotros que interpretar a la Fiscalía. Hay una intención, independientemente de que se sea culpable o no, de desbaratar al presidente Danilo Medina políticamente y al partido de la liberación dominicana. Hay una intención, una intención real, una intención verdadera, amigas y amigos, una intención verdadera, real. Y está saliendo todo muy bien, esto está dando resultado, está dando resultado. Estamos hablando que dos hermanos del presidente Danilo Medina están siendo procesados. Y lo más seguro es que una tercera pariente, que es la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, también sea procesada. Porque le están indicando haber recibido más de 20 millones de pesos a través de una fundación en San Juan de la Maguana, amigas y amigos. Se le atribuye, está recibiendo, corregimos, una cuantiosa cantidad de dinero en San Juan de la Maguana a través de una fundación, amigas y amigos televidentes. Es decir, serían tres hermanos, tres hermanos los que estarían siendo sindicados e imputados por el Ministerio Público. Tres hermanos del presidente Danilo Medina. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que realmente el presidente Danilo Medina tenga que ver con estos supuestos actos de corrupción? ¿Realmente ustedes creen que el Ministerio Público llegue donde el expresidente Danilo Medina y también lo procese? Esa es una gran interrogante. Es una gran interrogante porque aquí, a excepción de Salvador Javier Blanco en 1984, no se había tocado nunca a un presidente. No se había tocado nunca a un presidente llevarlo al banquillo de los acusados. Con el caso del premio, a Leonel Fernández lo interrogaron, pero procesarlo, como a Jorge Blanco que lo condenaron en 1984, ¿ustedes recuerdan? Entonces, podría darse el caso en esta ocasión de que al expresidente Fernández, al expresidente Fernández también lo procesen. Perdón, al expresidente Danilo Medina lo procesen también, porque la intención es clara. Estamos hablando de más de 100 órdenes de allanamientos y de procesados. Es decir, que aquí va a caer preso todo el mundo. Van a procesar a todo el mundo, amigas y amigos. Vamos a colocar, a pedirle a nuestro Control Master, a ver si tiene ya la imagen, si podemos. Vamos a ver, de la transmisión de Facebook, a ver si podemos colocarla en pantalla. Vamos a colocarla en pantalla para que las amigas y amigos televidentes de las redes sociales puedan ver. Vamos a ver, si podemos, vamos a ver, no son los cactus, ok. No, perdón, vamos a bajar aquí, todavía no tenemos listo como yo tengo, como tenemos la idea, que es traspasar en vivo la transmisión. Sí, eso lo estamos trabajando. Hemos estado en un proceso de prueba con ustedes. Entonces, yo les pregunto, amigas y amigos, les pregunto a ustedes, ¿ustedes realmente creen que el presidente Danilo Medina pueda ser procesado, salga salpicado en este proceso? Porque, según se ve, en este proceso están saliendo personas que uno no habría la mínima posibilidad. Por ejemplo, miren este, Sammy Sosa. A Sammy Sosa, el ex pelotero de Grandes Ligas, se le atribuye, se le atribuye haber recibido créditos por más de 10 millones de pesos. Créditos por más de 10 millones de pesos. Amigas y amigos, oígase bien, créditos por más de 10 millones de pesos.